Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de esta semana quiero enseñar el segundo Back to Mac que he hecho. 12 productos de Mac terminados. Esa es mucha pasta. Es un poco de trampa porque no he terminado uno de ellos, pero bueno, lo dejé en un botecito porque iba a ir a Mac a acompañar a mi amiga Ana. Como comento, fue un poco a las prisas porque fui a acompañar a Mac. Dije, pues aprovecho porque creo que ya solo me quedaba uno. Así que no he hecho grabaciones de los productos de cerca como en el anterior vídeo. Que, por cierto, si no has visto el anterior Back to Mac que hice, que fue el primero, pues te lo dejo por las tarjetas y también lo tendrás en el buscador del canal. Para que le eches un vistazo si quieres para conocer la opinión sobre esos productos, que obviamente aquí no los voy a mencionar. Bueno, puede ser que algunos sí porque algunos ya lo habréis repetido. No lo sé. No veré. Y si eres nuevo, pues hola, soy María. Encantada. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides darle me gusta, compártelo para que lo ve más gente y comentadme lo que te apetezca por los comentarios. Si has hecho algún Back to Mac, qué opinas sobre los productos que te voy a comentar, si estás de acuerdo conmigo o... El primer producto del que quiero hablar es el limpiador de brochas de Mac. En la foto que enseño del mío está medio lleno y ya lo avisé también ayer a la tienda. Ese no es el limpiador de Mac. De hecho ya lo enseñé por el canal. Es el de Flor Mark y es un churro. Así que me desecho de la mitad porque no podía más. De verdad era un sufrimiento limpiar las brochas con eso. Así que me compré otro limpiador de brochas de Mac y este pues ya lo he devuelto. Creo que con lo que acabo de decir ya se sabe mi opinión. Me encanta, es el mejor que he probado. Ana me ha recomendado uno de Make a Revolution creo, pero por ahora voy a seguir con este. Ya el día que se me cruce el otro por el camino pues lo compraré y lo probaré. El siguiente producto es el fijador Prep and Prime de Mac. Me dolió la vida gastar este producto. Ya tengo el recambio, aunque tengo otros fijadores. Además que últimamente me he comprado otros fijadores para probarlo. Este me encanta porque es muy refrescante. El olor, aunque es muy tenue, es agradable y sirve tanto para pieles grasas, entre comillas, como para pieles secas. O sea, no tiene una particularidad por la que solo vaya bien pa' uno. Es verdad que en Sacaya un Fix Plus luminoso y uno mate, pero yo es el básico el que tengo, sin olor, ninguna fragancia en concreto. Y además sirve también para las brochas, para los pinceles, para humedecerlo. Este lo devolví con un poquito de producto porque es que ya no salía el spray, pero no fui capaz de pasarlo al otro bote por el tipo de dispensador, que no es simplemente lo sacas y ya está. Y tampoco me quise comer muchas cabezas, así que lo devolví con lo que quedaba. Quiero probar el mate, lo que pasa es que antes de que saliese el mate ya me había comprado el recambio del otro. El siguiente producto del que voy a hablar son los polvos matificantes Blot. De todos los polvos que he probado... ¿Qué mal suena eso? De todos los polvos que he probado para sellar el maquillaje, este sin duda el que más me gusta y no de MAC, de todos. Matifica un montón la piel y la deja sin brillos durante mucho tiempo, me apasiona. Lo repuse un día que fui a MAC sin haber mirado el tono y me cogí el medio diciendo, vale, pues el medio. De hecho solo había uno y de chiripa del tono medio y me está bien. Ese era el que yo tenía. Me encanta. Y no lo he abierto todavía, lo tengo ahí cerrado, pero cuando me dijo que quedaba uno digo, pues me lo llevo. Porque quiero seguir gastando otros, porque en cuanto abra ese ya, adiós. Pero tengo una boda en diciembre y ese va a ser el que voy a utilizar. No hay duda. También los hay sueltos, pero son de las tiendas pro, así que yo por ahora no me puedo hacer con él. El siguiente que menciono es el que digo que hay un poco de trampa y es el prep and prime, pero en este caso para labios. ¿Por qué trampa? Porque me quedaba un poquito. Lo metí en un botecito y entregué el otro. También lo he repuesto ya. Me encanta. No he encontrado otros, aunque no he probado muchos, pero he probado un par y no he encontrado otro que sea igual. Me gusta muchísimo. Lo utilizo prácticamente a diario. Como primer paso del maquillaje me pongo mi prep and prime y me siento mucho más cómoda con los labiales que utilice. Así que por ahora no lo cambio. Si conoces de otra marca que vaya muy bien, pues me lo comentas y lo pruebo, pero es que este es muy guay. Se utiliza para que el labial te aguante más. Es como una base para párpados o una prebase para rostros, pues para los labios. Y no se te sale porque ya has creado como el contorno del labio. Ya solo me quedan dos productos. De hecho son los dos productos que menos me han gustado de más que he probado. Por un lado tenemos la máscara de pestaña Ball Bat Lash. A ver, esta me la compré prácticamente cuando salió y me la probó Esther en tienda y me dijo que si me compraba esta máscara que utilizase al menos dos capas porque si no, no me iba a gustar tanto y ni con esas. A mí no me aportaba prácticamente nada. Es que no sentía nada. What? Es verdad que el cepillo pequeño me gustaba muchísimo para las pestañas pequeñas, pero tampoco me compensa. Hay una máscara que es súper chiquitita además que para eso me gustaría mucho más. Entonces si en algún momento he hecho en falta ese tipo de cepillo de gupillón, pues me haré con la chiquitita, que es una azul. Otra de las razones por las que no me ha gustado es que desde el primer momento que yo empecé a utilizarla sentía como que no salía producto, que el bote estaba vacío. Es que no es que esté seca la máscara, pero es que ya me deshice de ella porque no salía producto. Es que era como vacío y en las pestañas no las marcaba nada. No me ha gustado. Y el último producto que metí en el Back to Mac, Back to Mac, en realidad es el primero que gasté en toda mi historia de los productos de Mac y es el corrector Mineralize. Aquí me dejé aconsejar en su momento por quien fuera y me lo compré. Para mí esto aporta muy poca cobertura. El tono no era el que más me gustaba. Seguramente sí era exactamente mi tono de piel, pero a mí me gusta a lo mejor un poquito más claro. Pero sobre todo mi problema era que no me aportaba mucha cobertura. Es más hidratante que el Pro Longwear, es más liviano y no volvería a repetir con él. La verdad es que nunca lo he hecho y hace como 5 o 6 años que lo utilicé para pieles que sean más sequitas o una ojera que no sea tan marcada. Es posible que esté bien, pero mejor pregúntalo en Mac y que te aconsejen también ellos porque desde que yo utilice ese producto han salido muchísimos más. Y a mí no es un producto que me haya gustado demasiado. Y por último, este vídeo va a ser muy cortito. ¿Cuál es el labial que me pillé? Pues es el que llevo en los labios, tampoco iba a ser de otro modo. Y es el Bricola de la gama Amplified de los labiales normales de MAC. Porque los Back to MAC siempre te dan un labial de esta gama normal. Y es este tono teja precioso que jamás me habría fijado en él simplemente porque es Amplified. El Amplified que tengo, el Up The Amp, sí que me gusta pero no es mi gama favorita. La verdad me gustan más los mates o los satin. Y me probó Esther un día que me pilló por banda y me dijo te sientas y te maquillo. Pues me probó este tono y ella lo sabía, la maldita lo sabía que me iba a encantar. Y así fue, y así me hice con él. Ahora mismo estoy contenta, es la primera vez que me lo pongo fuera de la tienda. Me lo quitaré dentro de un rato así que no voy a poner muy a prueba. Pero ya iré comentando si lo utilizo mucho o no. Ya tengo bastantes labiales de MAC de hecho. Nada, esto ha sido todo. Como no van a salir en productos terminados, simplemente quería informar de cuáles son los productos de MAC que he terminado más recientemente. Espero que te haya gustado. Si has hecho un acto más, por favor, coméntame qué labiales te has pillado. Yo ya tengo en mente los siguientes, aunque me queda muchísimo tiempo para hacer otro. Y nada más, que muchísimas gracias por estar ahí. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!